Buenos días amigos de YouTube, hoy tenemos entonces aquí un tema, el tema de hoy es el Comehén. Aquí miramos un Comehén, miren. Ahí lo tenemos. Muchas personas no conocen el Comehén porque nacieron en la ciudad. Y entonces poco van al campo y no conocen sobre este tema, que se llama Comehén. El Comehén lo hacen unos bichitos, unos animalillos pequeños y forman esto. Y está compuesto por un material, muchas veces lo sacan de troncos podridos. El Comehén va segregando unas sustancias y van construyendo esto. Eso siempre es duro, tiene muchísimas entraditas. Ahí como pueden ver, tiene bastantes entraditas y siempre Comehén va a estar acompañado por unas hormigas, hormigas negras. Ahí miran, hormigas negras y bastantes. Ese es bastante duro. Los bichitos, bueno, los bichitos no miramos todavía en la vista porque esos están por dentro. Y mire, todo eso es el Comehén. Hay muchas veces que son dos metros de alto el Comehén. Este material es duro, siempre duro, fuerte. Y se adhiere principalmente a los árboles. Estos animales hacen esto en los árboles, este Comehén. Hay algunas ocasiones que lo hacen en los muros de cemento porque no hay donde otra parte hacerlos. Por lo que carece de árboles el sector. Entonces, lo que hacen estos animalitos pequeños es hacer esto en los árboles. ¿Cómo es el Comehén en sí, el animalito que hace esto? Es parecido a una hormiga, pero es como blancuzca. Y son pequeños, pero ellos muerden. Ellos muerden y como que rasca al mismo tiempo cuando muerden. Ahí tenemos entonces el Comehén para que ustedes lo conozcan bien. Aquí miramos las hormigas. Generalmente donde hay un Comehén siempre hay vida, micro vida por ahí. Bueno, entonces vamos a ver si sacamos lo que es el Comehén, lo que es el bichito que hace esto. Esta construcción. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver. Miren ahí como pueden mirar el Comehén está protegido por muchas hormigas. Miren ahí están una cantidad. Listo, pues sigamos, sigamos a ver hasta dónde podemos resistir esas hormigas. Pero no miramos ningún bichito por ahora. Uy. Uy, fue máquina. Estas hormigas se alborotaron, miren. Están pero llenas cuando se trata de romper ese Comehén. Miren todas las hormigas, las que salen. Están atacando. Bueno. Están atacando. Están atacando. Están sweptando. Están atacando. y miramos pero no podemos al ser a lo que es lo que es el comegen no podemos entrar a buscar los bichitos los que hacen posible este esa masa a esa masa que miran ahí bueno me va a tocar dejar un poquito para más ratico venir y hacer otra vez la escarbación escarbarle ahí para encontrar los bichitos bueno otra vez aquí entonces de vuelta estos este comegen acá prácticamente está como abandonado no se encuentran los bichitos responsables de esta masa que miran ahí son de esas bichitos son desplazados por las hormigas estas negras que miran acá ahí como pueden mirar y claro toda la toda toda esa masa es fueron fue apoderada por las hormigas esas hormigas negras por eso no encontré ningún bichito bueno tocará en otra ocasión mostrarles los responsables de hacer ese comegen tan grande que son unos bichitos parecido a hormigas pero son blanquitos así que amigos la próxima vez de la próxima no olviden suscribirse al canal de youtube naturaxi bye 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 bye